¡Feliz cumple Lissi! Quería decirte que yo soy Lissi Esta dupla, esta dupla, por favor, no me la quiero perder esta dupla Yo le voy a pedir, quiero tener un doble micrófono acá, por favor Porque si no, acá no me quiero perder el diálogo Esta relación que quiero conocerla a partir de hoy Porque acá Lissi habla todo el tiempo de Nicole A ver, pará Hola, 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 hola Te lo pido Pero, pero, primero que saber, ¿cómo es la relación acá? Ante todo La conocí a Lissi porque me peinaba en campañas Por años y años ¿O no? Bueno, tanto Sí, somos muy jóvenes igual, pero Para algún día la voy a, la primera vez que la voy a peinar Hola jurado, ¿cómo se va? Hola Hermosas Buenas noches Con el micrófono Con el micrófono está como haciendo voces, ¿no? Soy Fátima Un día la voy a peinar por primera vez a una campaña Y me siento con él Entro al camarín con ella La estoy peinando y llegó la hora del almuerzo Y viene la productora y dice ¿Qué vas a pedir? Y ella dice Bueno, voy a pedir sushi Cinco piezas de saijiri Nueve piezas de hajiri Otro pieza Nueve piezas Nueve piezas de ñandu, peli, cacar y plumas Dieciséis piezas de no sé qué Qué sé yo cuánto Y nada Y yo cuando se estaba yendo le digo Yo también quiero dos najiris Sí, 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 sí Me puse así a esperar Le trajeron a ella y a mí me tiraron dos empanadas Oh, dije, ¿no me habrá entendido? Yo te comité de mi sushi, no seas malo Sí, es verdad, ella es muy generosa Y esto lo encontramos recién viniendo para acá Qué lindo, por Dios, mirá lo que es esto Me encanta ¿Machito o hembra? Hembra, hembrita Trans En adopción, así que miren ¿Cómo se llama? Trans, trans, es trans Ah, ¿es una hembrita trans? Sí Es la hija de Gabo ¿No, Gabo? Parece No, 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 quería decir Tiene algo que se parece, no, por Dios Bueno Primero, felicitaciones Ha sido mamá ¿Cuánto hace? Dos meses Era el lomo que tiene una cosa impresionante ¿Viste? Yo todavía Un día tenés que traerlo Yo pensé que ibas a venir hoy con Fabián ¿Con Fabián? Sí No, ¿por qué? No, pensé en un momento Digo, puede venir un día Puede venir, pero sí Te mando un beso enorme Pero se quedó Un beso a Fabián Se quedó cuidando a las niñas Me encanta, me encanta Aunque sea de Vélez, Fabián Pero lo queremos Yo lo quiero mucho, la verdad Muy buen jugador Y muy buen tipo también Eso es lo importante ¿Te sigue peinando ella o no? Sí Para salir de la clínica Me vino a peinar ella Es verdad Ella, mirá el globo que tuvo Que tiene Y recién tuvo familia Yo todavía ni siquiera quedé Y todavía no Y no te recuperé Y todavía no me recuperé ¿Le enseñaste a desfilar? ¿Le das tips así para desfilar? Pero desfila mejor que yo ¿En serio? Podemos hacer un desfile Primero de una número uno Como Nicole en Pasarela Tremenda Y atrás a ver cómo sería Lizzie Tagliani Atrás de Nicole Neumann O sea, primero que desfile ella Y después A ver, que marque el camino ella Que es la número uno Y usted a ver cómo sería Buscando ser una Nicole Neumann Perfecto Yo abro y ella cierra Es así Es así Es groso más Es más groso La que abre y la que cierra Perfecto O sea, son dos top La top que abre Y usted la top Hay algo que tengo de modelo perfecta Que no entiendo La top que abre Y la top que cierra Señores Genial Música, por favor Para que desfile acá Nicole Neumann En esta pasarela Que es la top que abre, ¿no? Top que abre No, no, no Mamá hace dos meses Dios 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 Y ahora la top que cierra Y la top que cierra Lizzie Tagliani Dios 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 Amás Dios Es Nicole Es Nicole Es Nicole Es igual a Nicole Es un clon Y otro sueño Es ser la tapa de gente Viste que te vas Las más jóvenes Las más timban sentadita Perdón A ver, la cara ¿Cómo es la cara Que el otro día La cara de Nicole ¿Cómo era? Cara de Nicole ¿Cómo es? Mira ¿Cómo es? ¿Verdad? Y cuando haces el falso Que sale Hoy lo metí también Que hay Una gráfica Que una campaña De ropa deportiva Pero me mata la cara La cara de Nicole Esa que haces Me mata Es igual Es igual Y entre pose y pose Ellas así En la cara Contó la del perro Otra vez Cuando casi atropellan Un perro ¿No? Genial Y no contamos La del pajarito ¿Cuál es la del pajarito? ¿Cuál es la del pajarito? ¿Pero qué? ¿La del pajarito? ¿Qué pasó? La de la frenada ¿Qué pasó? La del pajarito Una vez venimos Por una ruta Manejando Y veníamos manejando Nicole Y yo al lado Cinturón de seguridad Todo de repente ¿Y ella? ¿Y ella? ¿Y ella? Me agaché Y digo Matamos a una familia entera Porque Se ve ella parada ahí Y yo Digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me hace Te lo pido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo Sí, me dice ¿Qué pasó? El pajarito Había frenado Frenamos Por el pajarito Le soplé el traste Porque mi papá Decía Para que sobreviva Había que soplarle El ¿Qué culito? ¿Qué culito? El barba ¿Y? ¿Y? Vale No se puede hacer nada Me voy a la camioneta Me subo Y sigue parada ahí Digo Ah, no ¿Y ahora qué pasó? Dice Si encontramos La pajarita ¿Cómo sabía que era una pajarita? Dice Si encontramos La pajarita Seguramente Es porque el viento Voló el nido Deben estar los huevos por ahí 45 minutos En la ruta de Pinamar Y encontró Los huevos De los pajaritos Los encontró Soy mamá De tres golondrín Porque los traje Empollando Desde Pinamar Estos buenos años Ay, Dios mío Tanto Le puede gustar La naturaleza Tanto Y no te cuento Si ve que alguien Tira un chicle Por la ventanilla Un día Hasta Rosario Llegamos para perseguirlo Al que tira un chicle Ah, pero Si alguno tira algo Por la ventanilla ¿Lo persiguen? Lo persiguen Y baja el vino No se puede tirar No se ve del planeta Ahora Ahora tengo un poco más descuidado Porque me da miedo A quien A quien Puteo por ahí Pero sí, es verdad Pero me encanta Es la mujer que más quiero La admiro, la admiro La amo Bueno Bueno, quiero ver los ensayos bien ¿Cómo han venido para esto? Salsa a tres Un jurado muy exigente ¿Vienen bien? Venimos muy bien Venimos muy bien La verdad que cuando hacíamos la coreo Entre los giros me perdía No sabía quién era quién Me decía Yo soy Lizy Y me decía Las ves parecidas Son iguales Son gemelas No es la verdad Muy bien Teniendo muchísimo cuidado con ellas Porque hace días Nada más que fue mamada Es impresionante Dos meses Mucha responsabilidad Así que en una vuelta Dice De golpe hacíamos eso Hacíamos un truco Y era Me estás tirando un poco la herida ¿Por qué? Porque él me marcó una No, Lore me marcó una coreo Que dice Cinco, seis La soltás Y yo cinco, seis La solté No me importó que Abajo no había nada Y de repente miro para la boca Y está Tun, 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 tun Au, au Bueno, llegó el momento señores Perfecto Bueno, van a bailar Atención Salsa en trío Un lujo tenerla acá Nicole Neumann Para bailar con Lizy Tagliani Gabo Santibaras Abriendo esta noche